bienvenido a un nuevo contenido de uninorte co no olvides suscribirte a nuestro canal buenas tardes carlos buenas tardes buenas tardes a todos bienvenidos a este webinar el día de hoy un evento un evento organizado por la universidad del norte por el departamento de física y geosciencias un evento pues destinado a entender y a conocer un poco más acerca de las exploraciones planetarias de la ciencia planetaria y donde contamos hoy con la participación de invitados de renombre internacional personas que están en este momento involucradas con algunos de los de las últimas misiones que se han enviado a marte así como aquellas futuras misiones que se estarán enviando a marte y a otros planetas de nuestro sistema solar es para nosotros un placer tenerlos a todos acá este va a ser un evento donde ustedes van a tener también la oportunidad de interaccionar con los invitados donde van a poder hacer preguntas relacionadas al tema que se va a discutir el día de hoy y bueno simplemente quiero decirles que disfruten así como nosotros hemos disfrutado la organización de este evento y que puedan preguntar todo lo que ustedes quieran quiero ahora dejarlos con la persona que va a estar coordinando tanto la sesión de charlas de este evento así como el conversatorio que seguirá después entonces lo dejo con la doctora ángela posada muchas gracias bienvenidos a todos a este súper ordinario y antes que nada les tengo que decir que detrás mío a ver un montón de voces de niños que tengo tres sobrinos nietos caminando por acá y no puedo hacer nada al respecto no se oirán pero bueno lo que quisiera ahora es darle realmente la bienvenida dios hacer nada al respecto tengo que dar la bienvenida a este a este conversatorio donde vamos a tener dos tres invitados maravillosos entonces durante la primera media hora vamos a tener nada menos que a dos doctores en física de la universidad de valladolid ahora los presentó cada uno los doctores fernando rull y josé antonio manrique un lujo porque como carlos dijo están directamente involucrados en misiones activas del pasado del presente y del futuro y en la segunda media hora pues ellos hablarán 15 minutos cada uno y en la segunda media hora entonces tendremos a adriana adriana o campuria gran amiga ella es program manager es decir es como una ejecutiva de un sinfín de misiones planetarias de la nasa luego entonces tendremos ya un conversatorio con ellos tres y ojalá que ustedes aprovechen y tengan un montón de preguntas porque es como quien dice que no or never bueno el doctor fernando rull es profesor emérito de la universidad de valladolid en españa él es líder del grupo de investigaciones erica de esa universidad él es investigador principal nada menos que del instrumento de espectroscopia ramán o raman él nos dirá ahora cómo se habla de la misión exo marx 22 que va a tener la agencia espacial europea pero también él es responsable del sistema de calibración del instrumento supercam de la misión a marte 2020 de la nasa fernando participa también con otras misiones una misión interesantísima que yo tengo muchas ganas de que nos cuente a la luna de marte fogos con entre otras organizaciones la agencia espacial japonesa la espectroscopia lo acabo de aprender de internet pero yo sé que fernando y josé antonio nos van a explicar más de qué se trata es una herramienta exploratoria clave en física en química en astronomía y es una tecnología que nos permite estudiar la composición la estructura física la estructura electrónica de la materia a escala atómica molecular y también a escala grande no y a distancias astronómicas entonces por ejemplo es general porque eso se puede aplicar para estudiar minerales meteoritos incluso objetos de arte y arqueología y también polímeros que es justamente lo que una de las especialidades de josé antonio manrique entonces josé antonio entre otras cosas él comenzó a trabajar o se incorporó como investigador al grupo del doctor google justamente aplicando esta tecnología de la espectroscopía ramán a desarrollar polímeros dos polímeros fue una empresa muy conocida que se llama repsol y también comenzó a trabajar en desarrollar una una metodología para usar este este sistema ramán para detectar el alzheimer en las muestras de sangre eso me parece interesantísimo josé antonio ojalá que tengas tiempo de contarnos pero desde el 2015 cuando cuando las supercam fue incluido formalmente en el rover persevere en socio antonio entonces se convirtió en el project manager el coordinador del desarrollo y de la fabricación de la muestra de calibración del supercam que la verdad también nos va a contar exactamente en qué consiste él es miembro del equipo de operaciones supercam y supercam y su rol es science payload payload downlink es decir yo creo que es el director de imagino que son las comunicaciones de ciencia que nos llegan de marte hasta acá entonces fernando hará una pequeña introducción primero las técnicas espectroscópicas y su relevancia en la exploración espacial nos va a describir el instrumento ramán para exomars durante unos 15 minutos y luego entonces josé antonio nos hablará del supercam y el sistema de calibración que han desarrollado bueno fernando muchas gracias tienes la palabra de acuerdo voy a ver como están viendo mi pantalla sí fernando la vemos perfecto ok gracias pues voy a hablar un poco de las técnicas espectroscópicas en la exploración de marte en realidad en representación de un grupo de investigación bastante amplio que comprende no sólo mi grupo aquí en valladolid sino también de otras universidades del instituto de técnicas aeroespacial en españa que es inta y de otras instituciones que colaboran con nosotros lo primero que quiero decir es que cuando hablamos de marte hablamos de una larguísima historia porque casi inmediatamente después de que el sputnik empezará a orbitar alrededor de la tierra ya los rusos enviaron naves a martes y eso inició un proceso que ahora cubre casi del orden de 60 años donde el interés científico y también tecnológico de sobre la exploración de marte se ha ido incrementando año a año esto es un pequeño resumen una gráfica de las diferentes misiones que se han enviado a hablar de esto nos llevaría muchísimo tiempo y no no merece la pena dar detalles pero lo que importa aquí es que todo este camino al final conduce a dos etapas fundamentales una la posibilidad de traer muestras de marte que son las misiones de retorno de acuerdo quizás después se puede hablar con más detalle y finalmente la exploración humana la posibilidad de que el hombre ponga un pie en marte pues aún parece remota pero bueno al final cada vez un poquito más cerca entonces todo esto que pongo aquí es el camino que se ha seguido y el camino que se va a seguir para que al final haya exploración humana en marte lo que importa con nuestro tema es que al mismo tiempo que las misiones han desarrollado en diversos campos de la tecnología y la ciencia ha habido que desarrollar instrumentos mientras el hombre un geólogo un químico un físico no ponga el pie en otro planeta como sucedió en la luna todas las misiones se desarrollan a base de la utilización de instrumentos científicos que son los que suministran la información clave para comprender cómo es en este caso marte u otro objeto del sistema solar y aquí entran las técnicas espectroscópicas porque presentan una cantidad de de enorme de ventajas para sobre todo para el análisis de materiales yo he puesto aquí un pequeño resumen que pueden ver son no destructivas pueden analizar cualquier estado de la materia se pueden utilizar a la escala micro del orden de incluso de fracciones de micrometro o macro al orden de centímetros no necesitan preparación de la muestra y se pueden utilizar el modo de contacto remoto y también una cosa muy importante es que el análisis es en general muy muy rápido lo cual en el caso de las misiones es muy importante para tomar decisiones tácticas voy a hablar de la espectroscopía raman y lips en la exploración de martes y quisiera hacerlo desde un punto de vista más bien histórico el primer raman que se propone para martes es un espectrómetro desarrollado en eeuu por el grupo de la raja skin y fue propuesto para la mer spirit y opportunity desgraciadamente este instrumento no fue recogido no fue considerado al final pero bueno fue el primer intento el segundo intento fue dentro del programa aurora que fue una propuesta que hicimos en combinación el doctor silvestre moris de toulouse y yo el doctor silvestre moris es ahora el co investigador principal del instrumento super cam que estaba a bordo de perseveranza y lo que consistía esta propuesta era en combinar raman y combinar lips para hacer el análisis geológico mineralógico y geoquímico de muestras en la superficie de martes antes que nada quiero voy a utilizar una gráfica si me están una digamos un ejemplo gráfico si me viendo para decir lo que rama yo estoy iluminando aquí un trozo de yeso una pieza magnífica de lo que se conoce como la gran geoda de pulp y en el sur de españa y como veis la luz con de este láser con la que ilumina el material atraviesa en gran medida en la pieza de yeso y en otra medida es reflejada y en otra medida es dispersada lo que importa es que la radiación dispersada es la que interacciona la es la que trae información sobre la materia pero la radiación dispersada que han visto de color rojo no es la relevante la relevante es la que no ven y la que no ven es del orden de la cien millonésima o mil millonésima parte de la intensidad con la que iluminado ese es el gran problema de rama pero la vez pero la ventaja que tiene es que esa luz que no ven que se llama dispersión inelástica de la luz trae consigo la información atómico molecular de este material que estoy que estoy iluminando y esa es la clave en el caso de lips la intensidad del láser es mucho más poderosa y lo que produce es un plasma una excitación de los átomos hasta el estado de plasma que y estos átomos eviten y esa luz nos da idea de la composición química elemental como josé antonio lo hará un poco más en detalle yo lo dejo qué sucede con exomar entonces pues que vista de las capas de las capacidades estas técnicas exomar al final desecha este rama lips remoto y se concentra en un aspecto científico fundamental que es intentar obtener muestras de debajo de la superficie y analizarlas a la escala del grano mineral esto no fue de la noche a la mañana fue un larguísimo proceso de muchos años pero al final esta configuración que ha adoptado exomar que es diferente y complementaria a la de mars 2020 consiste en el análisis de muestras de debajo de la superficie a la escala del grano mineral esto es muy importante porque por un lado tiene el inconveniente de que las muestras han perdido su contexto esto es muy importante en el caso de mars 2020 se ve muy bien el contexto aquí se pierde pero en cambio se puede analizar a la escala microscópica y encima las muestras de debajo de la superficie en principio están mejor conservadas mejor preservadas de la radiación para poder conservar orgánicos y en el caso de que los orgánicos encima puedan ser producto de la actividad biogénica dentro del del rover hay tres instrumentos clave que es un infrarrojo un ramán y un cromatógrafo de gases masas estos son los tres instrumentos esenciales de la misión exomar el nuestro es el ramán y el ramán nuestro opera de la siguiente manera el polvo es recogido por el rover el depositado en una muestra como como esta y es analizado por el ramán a la escala micro aquí se ven los granos minerales y aquí lo que presento es un simulador que tenemos en la universidad de valladolid que reproduce exactamente el método la metodología que utiliza exomar esta metodología la podemos hacer a temperatura ambiente y también la podemos hacer a en condiciones marcianas y tenemos una cámara de ambiente marciano donde podemos analizar las muestras así pero esto es este punto es importante a destacar que consiste en el estudio del polvo cristalino a la escala de lograr de lograr no minerales esta es la configuración de nuestro instrumento el exomar que es una en realidad tiene tres partes esenciales que es toda la caja de la electrónica que ha sido desarrollada en colaboración con el equipo de toulouse irá en toulouse el espectrómetro que es nuestro el láser que está aquí dentro de la caja y la cabeza óptica que focaliza el láser y recoge la luz reemitida la muestra de calibración es es bastante importante luego en relación con más 20 jesús antonio hablará de las muestras de calibración y aquí es como está acomodado dentro de la caja central del rover de exomar el rover se llama rosaline franklin aquí se ve las tres piezas esenciales electrónica espectrómetro y cabeza óptica y estas son imágenes recientes este es nuestro instrumento este es el modelo de repuesto funcionando en el inta idéntico al que ya hemos entregado y estas son las etapas finales de montaje de el laboratorio analítico dentro del rover está en la caja del rover y este es el laboratorio analítico de exomar una cosa que es muy interesante también desde el punto de vista histórico es cómo evolucionó el desarrollo de nuestro instrumento esto fue bastante difícil por pueden ver la diferencia de años pero una de las cuestiones que a mí me preocuparon desde el principio es intentar reproducir mediante un espectrómetro de transmisión la idea original que tuvo raman cuando descubrió el efecto que lleva su nombre y por el cual le dieron el premio nobel y es el espectrómetro de transmisión a angular con cierto y esta fue la historia hay que destacar que también este grupo americano hizo un prototipo de transmisión que el profesor sharma en hawaii también hizo otro de transmisión y que nosotros hemos desarrollado todo esto para acabar en este que pongo aquí final que es el instrumento de vuelo pero este instrumento de vuelo tiene la herencia del primer concepto de ramón que a mí me parece desde el punto de vista histórico pues una cosa muy importante además de este instrumento que acabo de presentar nosotros hacemos multitud de tareas con prototipos de campo y analizamos líquidos sólidos etcétera etcétera esto simplemente una panorámica de lo que hacemos el río tinto es un lugar muy muy famoso donde hemos practicado muchísimo en colaboración con nasa varios proyectos se han llevado ahí porque en aguas ácidas se producen una serie de minerales que son análogos a los que se produjeron en la historia de marte en su periodo ácido entre otros la jarosita la jarosita fue descubierta por góstar klinger hoffa que está aquí mediante su espectrómetro mosbauer que está aquí este es el mosbauer que era la réplica del que utilizó costar en que se llama mimos en spirit y opportunity y aquí estamos en el río tinto trabajando y esta es la jarosita en el lugar de origen que es el barranco del jaroso en el sur de en el sur de españa en donde primero se descubrió en el mundo y bueno otras otros sitios donde hemos trabajado a lo largo y ancho del del mundo quiero simplemente destacar de esos trabajos uno muy especial que es lo que hemos hecho en colaboración con el rover de exomar mediante un proyecto que se llama exofit exofit con ha consistido en establecer un centro de operaciones en inglaterra con airbus y parte de los que desarrolla de la industria que desarrolla el rover para exomar y hemos hecho una campaña de campo en almería en tabernas y otra campaña de campo en atacaba todo controlado todo el rover y los instrumentos controlados desde el centro de operaciones esto es almería lo que hicimos en almería sitio muy bonito recomiendo para la gente que pueda venir a visitar españa un auténtico desierto y esta es la operación real con el rover y la obtención de muestras de debajo de la superficie aquí que luego son analizadas por nuestro instrumento a la escala del grano mineral y esto es como operamos en atacama en chile igualmente la diferencia entre almería y chile realmente está en la sequedad tanto del suelo como de la de la atmósfera pero la mineralogía no es muy no es muy diferente y completamos estas dos campañas en una simulación real con el con el vehículo para exomar aquí está el nuestro laboratorio aquí está el centro de comunicación es muy difícil puesto que teníamos que aquí no hay ningún tipo de cobertura y hay que comunicarse con el observatorio del paranal y desde allí transmitir las señales y los espectros a inglaterra en un en una simulación real de lo que es una operación en marte y ya concluyendo pues quería enseñar algunas fotos de otras aplicaciones que hacemos aparte de estas aplicaciones espaciales utilizamos los instrumentos hacemos prototipos con estos prototipos de campo hacemos estudios de diversa índole en particular estudios medioambientales sobre las aguas ácidas de río tinto no sólo para exploración espacial sino también por su vertiente medioambiental y en el patrimonio histórico pues deterioro del patrimonio histórico actividad biogénica en cuevas esta es la que mencionaba antes de la pieza que tengo aquí viene de aquí pueden ver que es después de naika la segunda cueva más importante del mundo y algunas cosas muy muy relevantes como es haber metido el rama dentro de la cueva de altavira para analizar los colorantes y los pigmentos de los bisontes y también en algunos casos muy espectaculares como este cuadro asignado a gustan gustas clint en el cual el rama pues ha jugado un papel muy relevante para su identificación correcta y con esto termino les doy las gracias por la atención quiero destacar que aquí aunque yo estoy presentando lo que cuenta al final es el equipo gente joven muy motivada todos muy buenos profesionales con unas ansias enormes de trabajo y con esto pues les doy las gracias y quedo a disposición para que me puedan preguntar cuando cuando quieran fantástico fernando qué buen vuelo de pájaro qué interesante y me muero de la envidia que hayas metido el raman dentro de las cuevas de altavira a ver eso eso no lo dicen muchos no es el único instrumento que ha estado dentro de las cuevas de altavira no pero ya lo creo lo creo no es estupendo fascinante interesantísimo bueno yo me quedaría contigo toda la tarde pero sé que tenemos que continuar entonces era era bastante rápido sin para ahorrar tiempo sí porque yo sé que hay preguntas ya entonces bueno pues pasemos entonces ahora con josé antonio quien ya presenté pero josé antonio tienes la palabra y danos toda esta información maravillosa del exomars y de tu investigación pues muy buenas a ver si consigo poner la pantalla bien bueno se ve bien la pantalla sí 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 perfecto sí señor gracias bueno pues vamos a repasar lo que ha sido este estos primeros 32 soles de perseverancia un poco la historia que nos ha llevado a estar aquí en esta misión desde el año 2014 que es el momento en que se anuncia la inclusión de super cam dentro de la carga útil de del rover perseverancia parte de la misión más 2020 la misión más 2020 tiene cuatro grandes objetivos que se pueden englobar dentro de dos macro objetivos digamos el primero es investigar en la presencia de vida microbiana en martes en el pasado y otro es ayudar a la preparación de la investigación y de la exploración por humanos de martes en este sentido para estudiar la posible existencia de vida en el pasado geológico marciano los objetivos son tres hay que investigar la geología la geología es la que nos va a decir nos va a contar ese relato de lo que ha pasado en ese lugar de marte diferentes minerales que se forman en diferentes condiciones permiten extrapolar esta historia de lo que ha ocurrido y en marte hasta cuando ha habido agua era un agua más o menos cálida era ácida qué condiciones tenía esto entra en directa relación con el objetivo b que es el tema de la astrobiología que es evaluar la posible habitabilidad de marte en ese momento del pasado y entendiendo que por muy bien que lo hagamos a la hora de desarrollar instrumentos que podamos mandar a otros planetas y por muy bien que funcionen las las misiones de exploración robóticas siempre un laboratorio en la tierra va a tener los mejores límites de detección y vamos a poder sacar mucho más resultado científico a una muestra de lo que podamos hacer en marte entonces hasta que podamos mandar grandes equipos e investigadores a marte esta misión apuesta por una aproximación diferente que es la de coger muestras seleccionadas utilizando la carga útil que lleva el rover preservarlas y luego traerlas a la tierra para que podamos investigar las aquí en los laboratorios de tierra ya sin esas limitaciones propias de la exploración espacial martes es interesante porque bueno está en todo lo que se llama la zona de habitabilidad del sistema solar es decir la zona sistema solar en la que está lo suficientemente cerca del sol como para poder tener agua líquida lamentablemente sabemos que bueno si martes si tuvo agua líquida en el pasado pero la perdió tuvo un cambio climático global y ese agua poco a la fue perdiendo y se ha convertido en el desierto frío que es ahora más o menos esto ocurrió si lo ponemos en la escala de lo que ha sido la evolución de la aparición de la vida en la tierra en un momento en el que en la tierra teníamos vida microbiana antes de la aparición de las células eucariotas esto lo que hace es que bueno no pensemos en cuando decimos que vamos a buscar vida en marte no esperamos encontrarnos un fósil de un trilobite vamos a buscar cosas muy muy tenues más difíciles de buscar esos restos de vida microbiana tampoco esperamos encontrar microbios vivos en este momento pero es ahí está la complicación y el reto real de investigar el la aparición de vida en marte como decía la principal el principal objetivo de la misión es el formar la parte de esta de esta cadena de misiones que va a llegar para llevar estas muestras a la tierra en este caso perseveran lo que va a hacer es utilizar todos los instrumentos que tiene para buscar los mejores sitios o los minerales en los que entendemos han podido preservar esas formas de vida o esos restos de esas formas de vida para capturarlos en esos tubitos como los que vemos en esta imagen y luego depositarlos en la superficie en la superficie de marte esto se engloba como he dicho en una misión más más ambiciosa que incluye tres misiones diferentes la primera es la que tenemos ahora mismo es perseveran en la superficie de marte con haciendo esa ciencia evaluando la habitabilidad buscando esas muestras que nos van a interesar mucho para luego depositarlas en la superficie de marte y una segunda misión colaborativa entre nasa y esa lo que daría es llevar un aterrizador de nasa con un pequeño cohete y un mini rover de esa que se encargaría de recolectar esos tubitos llevarlos hasta el mini cohete que que lleva este aterrizador de nasa para que esta misión lo ponga en órbita ese contenedor con esas con esas muestras y una tercera misión en este caso europea se encargaría de capturar ese contenedor de muestras de la órbita de marte y traerlo de viaje de vuelta a la tierra donde serían ya recolectado ese contenedor y podríamos analizar los laboratorios aquí en la tierra y por último ese objetivo que es también importante pero bueno ya pensamos en mucho más largo plazo es la participación de esta misión en lo que es el plan a largo plazo para poner humanos en marte si miramos este plan de nasa de lo que es el llegar a marte vemos que hay un punto intermedio que es la luna pero si nos fijamos en marte vemos que está aquí un rover que es el rover perseverant y es lleva un lleva dos instrumentos vamos a decir los dos instrumentos que son fundamentales para pensar en esta exploración de marte por humanos por un lado lleva moxi que entra dentro de lo que bueno habéis visto ponía debajo del rover en el anterior de oposición ponía y sr u que es in situ resource utilization es decir vamos a utilizar recursos in situ en marte sin tener que llevarlos desde la tierra que sería muy costoso en este caso el recurso que estamos tratando de obtener es oxígeno y moxi lo que es es un demostrador tecnológico que lleva el rover para demostrar la capacidad de obtener oxígeno a partir de la atmósfera marciana esa tenue atmósfera de dióxido de carbono que tenemos en marte un proceso de electrólisis generaríamos ese oxígeno que bueno pues en un moxi mucho más grande que podríamos llevar trabajar antes incluso de que fuesen astronautas a marte estaría continuamente fabricando oxígeno luego podría ser utilizado tanto para generar una atmósfera respirable en la en la base humana como para utilizarlo como combustible para el viaje de vuelta de los astronautas a la tierra entonces el primer paso es probar que este demostrador funciona en las peculiares condiciones de la superficie de marte y perseverant lo lleva dentro de sus instrumentación el otro instrumento que está directamente relacionado con la posible exploración de humanos por de marte es meda es un instrumento español de nuestros amigos de centro astrobiología el investigador principal es jose antonio rodríguez manfredi un gran amigo y es una estación meteorológica esta es la tercera estación meteorológica que los compañeros de centro astrobiología ponen en marte tienen otras dos una en la misión insight se llama twins y rems que fue la primera en el rover curiosity es fundamental entender las dinámicas del clima marciano antes de mandar astronautas a marte es muy importante poder predecir las tormentas de polvo y conocer perfectamente el entorno en el que vamos a pedirles que desarrollen actividad porque puede haber riesgos asociados y es necesario entenderlo muy bien y en este sentido meda juega un papel fundamental en cuanto al resto de instrumentos somos una especie muy visual está muy bien tener datos científicos pero tanto los científicos como el público general pide imágenes pide ver marte pide sentir y estar allí entonces bueno el rover lleva a una gran multitud de cámaras tanto de navegación como cámaras que hacen la gestión de encontrar posibles peligros para el rover y poder evitar obstáculos y luego como más carga científica lleva a la cámara más camceta son estas dos cámaras estereoscópicas que hay debajo del telescopio de supercámaras ya veremos lo que es estas tienen la capacidad de tomar imágenes con cierto zoom y además hacer un análisis espectrométrico con diferentes filtros de lo que son las diferentes muestras rimfax será un radar de subsuperficie que nos va a ir indicando lo que hay debajo del rover puede hacer barridos según el rover se va moviendo con ese radar y podemos quizá evaluar si está concentrando agua nada en el subsuelo marciano o no eso es lo que nos va a permitir saber rimfax está supercam que es este instrumento que participamos nosotros y ahora hablaremos de él y luego están serlock y pixel que es lo que llamamos el paquete de ciencia de proximidad ser lo que es otro instrumento raman raman está de moda en la exploración planetaria y pero este está muy orientado a la detección de orgánicos y pixel que es un instrumento de fluorescencia de rayos x que nos va a permitir analizar la composición elemental de las muestras de interés pero utilizando un papeos y nos va a permitir generar imágenes con las diferentes concentraciones de los diferentes elementos que podamos utilizar también aquí en este brazo está el sample catching system que es un complejo taladro que es ese que se va a encargar de taladrar las diferentes muestras capturar esos trocitos de marte para luego meterlos en esos tubos de conservación y que puedan venir a la tierra después el instrumento supercam es un instrumento de lo que es la ciencia remota la ciencia a distancia se utiliza muchísimo está basado en el instrumento kenkan que ya está en el rover curiosity y se utiliza prácticamente para incluso casi navegar el rover porque nos permite analizar muestras a distancia y saber mucho esas muestras de su composición química para poder tomar luego decisiones de ciencia de a dónde vamos a ir para utilizar esa ciencia de proximidad con el brazo robot el instrumento aunque colaboran muchos más países en la ciencia bueno ha sido desarrollado a nivel de lo que son componentes y hardware por tres grandes bloques el gran bloque de los compañeros franceses con el investigador principal silvestre moris de los amigos de toulouse que han desarrollado toda la parte que va aquí metida en el mástil con el telescopio los láseres en el espectrómetro infrarrojo que luego veremos lo que es incluido un micrófono que nos permite grabar sonidos en marte luego la parte que va dentro del rover la han desarrollado el investigador principal y el equipo del laboratorio de los álamos en nuevo méxico son los espectrómetros que nos permiten analizar esa luz que colectamos aquí en él en el telescopio del más unit de la parte francesa y en el caso de los de la parte que hemos desarrollado en españa es la muestra de calibración queda montada aquí en la parte de atrás del rover supercam es realmente una especie de navaja suiza de técnicas espectroscópicas y análisis todas unidas en un solo instrumento capaces de además de analizar el mismo punto con lo que tenemos mucha información con diferentes técnicas por un lado tenemos la técnica leves leves es el acrónimo de laser induced breakdown spectroscopy y lo que hacemos en este caso es coger un láser muy potente un láser infrarrojo la luz es una radiación electromagnética es decir porta campo eléctrico y si ese láser potente lo focalizamos en una muestra lo que estamos haciendo es en realidad focalizar un campo eléctrico muy intenso que nos permite generar un plasma en esa muestra es decir ionizar los átomos de esa de esa muestra de manera que cuando los electrones que hemos arrancado de los átomos vuelvan a ser capturados por esos átomos emiten unas emiten luces en ciertas longitudes de onda que nos permiten identificar la composición elemental de la muestra cada elemento químico emite ciertas bandas de luz concretas cuando hacemos leves en este sentido es una técnica muy complementaria con las dos siguientes con raman y la visible infrarroja de reflectancia porque estas dos técnicas nos van a dar información de la estructura es decir el cómo cómo se han unido esos elementos químicos para dar una molécula o un mineral esto si hacemos el simil con una construcción de lego leves nos diría las piezas que tenemos en nuestra construcción de lego y raman sobre todo y también visible infrarrojo en cierta medida nos van a dar información sobre cómo se han unido esas piezas de lego para dar la construcción final entonces nos permiten hacer una identificación muy exacta de la muestra que tenemos en que tenemos delante además unido siempre al raman está el tema de la luminiscencia cuando iluminamos con un láser en este caso un láser de 532 nanómetros de frecuencia verde podemos inducir luminiscencia que va asociada a veces a la presencia de fluoróforos de interés o también a la presencia de orgánicos entonces esto nos va a ayudar a la búsqueda de orgánicos en la superficie de mar por supuesto como he dicho antes somos una especie muy visual y no tendría sentido el hacer una medida a una escala de 300 micras de la composición elemental de una muestra si no pudiésemos tener una idea de la estructura de la morfología de la muestra y en ese sentido tenemos el rmi el remote micrimeyer nos permite obtener estas imágenes de alto aumento con el telescopio de donde estamos haciendo los análisis con supercam es además la cámara con mayor capacidad de aumento que llevamos en el rover perseveran se permite obtener imágenes de gran aumento a gran distancia hemos podido utilizar en días recientes y a mayores de todas estas técnicas se incluyó un micrófono el micrófono nos va a dar información muy diversa se puede utilizar tanto para grabar sonidos de la atmósfera del viento intentar capturar esos se llaman das débiles en la superficie de martes esos pequeños remolinos de polvo que aparecen de repente también nos va a permitir grabar sonidos del rover que se puede utilizar para hacer diagnósticos de ingeniería de cómo está funcionando todo esto también va unido con el otro micrófono que llevamos en el rover perseveran vamos llevamos dos micrófonos y además esto es lo importante podemos sincronizar nuestro micrófono con la toma de datos de lips cada vez que se dispara el láser y genera un plasma en la muestra se genera un sonido parecido a un chispazo que dependiendo de la dureza de las rocas de esa estructura de esa morfología de la roca suena de manera diferente analizando ese sonido podemos evaluar la dureza de la muestra en la que estamos haciendo el análisis lo cual es otro dato a mayores que podemos incluir en nuestra identificación completísima de la superficie de marte gracias a supercam y como digo todo esto a diferentes escalas de distancia entre los 2 y 7 metros podemos aplicar todas las técnicas lips ya le cuesta un poco más focalizar el láser para generar un plasma a partir de los 7 metros raman será efectivo hasta los 12 incluso si la muestra se presta un poquito más y luego tanto la imagen como el visil infrarrojo de reflectancia pueden operar a cualquier distancia nosotros como dije lo que hemos hecho la muestra de calibración tenéis que imaginaros la complejidad de calibrar todas estas técnicas instrumentales de las que hablado con una sola muestra este es el diseño con el que con el que nos quedamos el diseño que realizamos y construimos ya puesto en él esto es una fotografía en cabo kennedy justo antes del lanzamiento de perseverance y bueno grandes rasgos lo que tenemos son las típicas muestras de color para calibrar la imagen estas para cambiar el otro enfoque ver la resolución límite que tenemos tenemos dos muestras para el raman incluido una muestra de orgánicos esta es interesante porque lo que es un polímero que vamos a exponer al medio marciano para ver cómo envejece con el raman de supercam vamos a ir pudiendo pudiendo registrar cómo va envejeciendo esa muestra de manera que veremos como el medio marciano el ultravioleta la posible presencia de oxidantes las temperaturas van afectando estos orgánicos lo cual nos puede permitir evaluar si ha habido orgánicos de origen biogénico en la superficie de marte qué procesos de envejecimiento han sufrido y esto es un poco el objetivo de esta muestra orgánica tenemos un diamante pequeño aquí bueno se utiliza para calibrar el raman porque es una muestra que es muy potente en emisión raman y luego un montón de muestras minerales que utilizaremos para calibrar esos métodos quimio métricos que utilizando el lift nos van a devolver los porcentajes de composición de las muestras y tanto por ciento de carbono un tanto por ciento de hidrógeno esto se calibra con las diferentes muestras minerales que tenemos aquí como curiosidad las muestras estas las rgb es que tenemos aquí y estas dos la blanquea negra llevan montado un sistema magnético para quedar libres de polvo y esto es este sistema lo integraron ya en en curiosidad una muestra de más cam aquí en el robert deck entonces se ve como los imanes protegen esas zonitas que han quedado limpias a pesar de la deposición de polvo porque lo que hacen es llevar el polvo a zonas concretas donde bueno nos da igual que se ensucie pero nos dejan la zona central de la muestra limpia y eso es importante la zona en la que vamos a investigar en la que ya estamos investigando es la zona del cráter yécero como sabéis casi todo el polo norte marciano se especula con que ha sido sabemos que ha sido un gran océano y en ese límite de ese gran océano tenemos el cráter yécero en el que sabemos ha habido agua en al menos los momentos del pasado es además interesante porque en este cráter en este lago vemos dos estructuras muy reconocibles en la tierra también por un lado tenemos un delta de deposición es decir aquí entraba agua de las torrentías cercanas agua que venía a cierta velocidad y al entrar en este lago y frenarse generaba estos depósitos estos deltas de deposición también identificamos un canal de desagüe dentro de dentro de este lado es interesante porque estos centros de deposición desde el punto de vista de la astrobiología son son interesantes porque son ricos en nutrientes de toda la parte del río previo y entonces la vida emerge en estas en estas zonas nuestros deltas esta es la elipse en la que se estimaba podía amartizar o llegar el rover Perseverance y finalmente ha llegado en esta aterrizó en esta zona de aquí que si chequeamos lo que es la mineralogía de la zona con datos de orbitador estamos justo en esta zona una zona como vemos con con al menos con los datos de orbitador rica en olivinos olivinos son rocas ígneas que vienen de erupciones volcánicas cercanas y después del del aterrizaje que si no habéis visto los vídeos os recomiendo que los los veáis tanto en la página web de jpl como en el canal de youtube de nasa algo muy espectacular ver cómo el rover se descuelga de manera automática por esos cables a la superficie de marte generando toda esta polvareda que por cierto la hemos visto cómo se va quedando ya pegada a esos imanes que tenemos en nuestra muestra de calibración esto fue creo que fueron dos soles después de la llegada de Perseverance cuando se desplegaron todas las cámaras pudimos obtener imágenes de nuestra muestra de calibración de esos dos días hasta que no lo vimos no dormí tranquilo había que comprobar que estaba todo en perfectas condiciones y también con la muestra de calibración de más cam zeta bueno y ya después pudimos utilizar esa muestra calibración para empezar a medir y tener ciencia esto lo he puesto como curiosidad este es el primer espectro raman obtenido fuera de la tierra y se ha obtenido de nuestra muestra de calibración concretamente de esa pequeña muestra de diamante que os decía que llevamos ahí pegada en nuestro calibration target y bueno como veis es una banda muy intensa en raman que nos sirve para identificar perfectamente cómo tenemos el láser de estado de salud entonces por eso es una muestra muy interesante en recientes días hemos realizado otras medidas hemos medido ya el orgánico con lo que bueno también hemos hemos obtenido el primer raman de un orgánico en la superficie de Marte y no sé si podríamos decirlo que la primera detección de un orgánico por parte de Perseverance aunque el orgánico lo hayamos llevado nosotros como decíamos antes la zona al menos los datos de orbitador donde llegó Perseverance que estaba era rica en olivinos en rocas ignias esto lo hemos podido comprobar con las primeras imágenes que llegaron del rover tras llegar a la superficie de Marte vemos que son rocas de este tipo poroso de se llaman pumitas que vienen de erupciones volcánicas bastante violentas de tipo vesuviano entonces digamos que ya la ciencia in situ una vez que el rover llega va corroborando esas observaciones de ese orbitador que luego pudimos corroborar aún más con la primera medida de la primera muestra que medimos con supercam la primera muestra es maaz que es la palabra Marte en idioma navajo esto es porque la primera zona de aterrizaje todas las muestras que vamos poniendo nombre se les tiene que poner nombre en idioma navajo que hay que recordar porque bueno la zona lleva los nombres de un parque nacional navajo en eeuu entonces bueno comprobamos gracias al DIPS de supercam que la muestra era de tipo ignio seguramente muy parecida a otras que midió curiosity en el cráter gale en este caso un poco más alta quizá en calcio de lo que teníamos en gale y la presencia de hidrógeno lo cual sugiere también esto es interesante que ha habido mecanismos de alteración que podemos tener arcillas esto es algo que en la tierra también lo vemos esas rocas signas esos olivinos que salen de erupciones volcánicas entran luego en contacto con agua y van degradando en otros minerales por efecto de ese agua de esa interacción del agua con los minerales de que vienen de esa erupción volcánica y esto es posiblemente lo que estamos viendo en esta primera muestra que analizamos seguimos haciendo ciencia aunque ahora mismo bueno todas las actividades del rover van están muy dominadas por las necesidades de ingeniería llevamos sólo 32 soles y aún hay que caracterizar perfectamente los instrumentos ver que todo funciona bien e ir desplegando piezas y cosas del rover y mecanismos los ejemplos han sido recientes si seguís perseverance en las redes sociales ha visto una imagen de esta placa de aluminio que se ha desplegado desde aquí eso es una etapa protectora el sistema de colección de muestras va aquí debajo lleva una especie de hombro o brazo robótico que necesitas bajar para agarrar los tubos y moverlos a las diferentes posiciones eso no lo puede hacer si esta etapa estaba en su sitio pero hacía falta protegerlo durante la llegada a marte y demás lo que bueno pues se desprendió esta etapa ya se queda ahí en la superficie de marte y también recientemente se ha desprendido esta otra etapa que aquí se ve en esta zona ahora aquí la hemos ya desprendida ha sido los últimos tres soles y es la que está protegiendo el helicóptero ingenuity que llevamos también que va a ser el primer helicóptero que vamos a volar fuera del sistema solar un drone en toda regla que nos va a dar esa información por adelantado está previsto en los próximos días el despliegue de este drone y más adelante el ver cómo vuela y poderlo grabar ver cómo vuela y tener los primeros datos de un drone en marcas también es bueno digamos un demostrador tecnológico pero ya estamos pensando en continuar con la exploración en esta línea antes incluso de la llegada de Perseverance había dos ideas claras de por dónde íbamos a ir por el delta y gracias a que hemos llegado casi en la mitad de las dos posibles opciones las dos opciones siguen abiertas estamos en discusión ahora mismo para ver qué camino va a seguir el rover en su exploración y en ese objetivo de la recolección de muestras iremos buscando estos remanentes de este delta por aquí o iremos directamente al delta donde podamos capturar esa riqueza de mineralogía que nos ha traído este río que desembocaba en el cráter gésero para luego ya salir del cráter y continuar con la con la misión extendida esto parece que es corto pero son hablamos de meses y meses y meses de operación y de toma de datos y bueno sin más yo acabo aquí yo creo que tenemos mucho de calar luego en el conversatorio si queréis hay muchísimos de calar de este rover y estoy seguro que que habrá dudas y que podemos hablar de mucho más muchas gracias guau o sea antonio me has dejado con la cabeza al revés de la de la fascinación a mí lo que me encanta ese es pensar cómo cómo ustedes están usando los cinco sentidos para explorar a amarte cierto ya hemos hablado del obviamente de la visión que es tan importante y el sentido nuevo que es el sentido del del oído no con el micrófono después te voy a preguntar cuando tengamos el momento de conversar por el sentido del del gusto del del perseverance y del y el sentido del del olfato que yo sé que pues estamos oliendo los químicos pero también el sentido del tacto pues me parece genial cómo estamos extendiendo nuestros sentidos pero chévere que tú nos contarás después eso estoy fascinada me parece espectacular felicitaciones por patilla tu grupo por ese trabajo tan grande bueno yo creo entonces ahora creo que tenemos a adrianita adriana en el ya en el conectado hay que delicia bueno esto se sigue poniendo cada vez mejor adriana bienvenida bienvenida pues naturalmente adriana para los que no la conocen que creo que no hay nadie en este chat que no la conozca ella pues es una geóloga planetaria colombiana pero es que además ese program manager gerente de programas científicos allá en la en la sede de la nasa adriana ha sido coordinadora científica de muchas misiones planetarias desde vikings desde el viking mars observer el voy ayer la misión galileo mejor dicho ella empezó cuando cuando esto estaba comenzando a explotar fue la primera en reconocer en imagen de satélite que hay un anillo de cenotes que rodean lo que fue el impacto del meteorito de chichsulú aquel famoso que nos mató a los dinosaurios y tantas otras criaturas pero entonces ahorita mismo ella es directora ejecutiva principal es ejecutiva principal del programa new frontiers nuevas fronteras de la nasa ese programa es una maravilla porque está compuesto de misiones tan conocidas como nuevos horizontes o new horizons 1 o siris rex dragon fly y ahora es la directora ejecutiva también es mucho no es ejecutiva del programa de la misión lucy y yo me muero de ganas de que adriano nos cuente porque lucy es una misión para explorar los asteroides troyanos además hay un asteroide con el nombre de adriana entonces adriana está bienvenida y somos todo oídos qué rico tener acá muchas gracias ángela un placer estar aquí una un gran abrazo y saludo a todos mis compatriotas y colegas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes un poco en lo que es la exploración espacial y específicamente lo que vamos a hablar un poco de explorar lo inexplorado y quisiera comenzar entonces esté dándole un bosquejo de lo que es nuestro futuro pero realmente es nuestro presente este presente que es parte del patrimonio de toda la humanidad entonces con eso quiero compartir en empezar compartiendo este vídeo y hemos dado pasos enormes hemos conseguido lo estremecedor lo asombroso y hemos dejado una marca en los cielos cada uno de nuestros éxitos se apoya sobre la energía y amplifica lo que es posible es hora de dar el siguiente gran salto estamos escribiendo el próximo capítulo de la exploración estadounidense volviendo a la luna para quedarnos y para poder ir más allá amarte vamos a ver estamos en 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 cada componente, definiendo nuestra determinación con cada línea de código y asegurando nuestro éxito con cada colaboración. Esto no es hipotético, no se trata de banderas ni de huellas, se trata de ciencia sostenible y de alimentar el avance del alma humana. Porque somos los pioneros, los navegantes de estrellas, las pensadoras y las visionarias, los emprendedores. Y porque estamos centrados sobre los hombros de gigantes, para ir más allá de lo que la humanidad ha llegado nunca, añadiremos nuestros nombres a la lista de los mayores aventureros de la historia. Cada día, en cada misión, avanzamos esta llamada. Somos la NASA. Y ya 60 años, solo estamos empezando. Y el mensaje más importante que quiero compartir de ese video con ustedes es que este es el futuro de todos y de todas. Esto es realmente parte del patrimonio de la humanidad. Todo lo que NASA hace es para el bien de nuestra especie y es compartido con todo el planeta. Entonces, ahora quiero, después de la excelente presentación de perseverancia de, ¿no es cierto?, de Marte, vamos a pasar a hablar, a irnos más cerca de Júpiter. Júpiter. Y les voy a hablar entonces de la misión Lucy. Lucy es una misión extraordinaria. Es la próxima en lanzarse este año. Esta es la próxima misión planetaria en lanzarse desde Cabo Kennedy. Y se le dio el nombre Lucy porque realmente vamos a ir a investigar nuestros orígenes. Como el fósil ancestral de un humanoide que fue descubierto en Etiopía de esta, ¿no es cierto?, de este fósil que se le llamó Lucy. Lucy le dimos el nombre a la misión porque vamos a ir a investigar también los orígenes de nuestro sistema solar. ¿Cómo se formaron los planetas? Lucy será lanzada octubre 16 de este año desde Cabo Cañaveral, de un cohete similar al que ustedes están observando aquí. Y como pueden ver, van a ver, perdón, ahora vamos a pasar a hablar un poco de una trayectoria que realmente es una trayectoria muy interesante porque es lo que llamamos una trayectoria oportunística, en la cual con una sola nave espacial vamos a visitar ocho mundos nuevos a lo largo de 11 años. Entonces le voy a dar primero un viñet de lo que es Lucy. ¿Qué es Lucy? ¿Qué es Lucy? Beyond the asteroid belt are fossils of planet formation, known as the protein asteroids. These primitive bodies share Jupiter's orbit in two vast swarms, leading and trailing the planet. Now, NASA is preparing to visit seven asteroids. Embarking on a 12-year odyssey that will span Jupiter's orbit. One mission will explore these objects for the first time. Lucy, Lucy, the first mission to the Trojan Asteroids. bueno entonces ahora pasemos a hablar un poquito más en detalle sobre la misión y la protagonista principal de esta gran aventura espacial es la nave espacial lucy aquí podemos observar estos círculos azules que son los grandes paneles solares que hablaremos de ellos en unos momentos pero ahora me quiero concentrar en su carga útil o sea qué instrumentos científicos tiene a bordo la misión lucy y es muy interesante porque tenemos una carga útil muy similar realmente dos de los instrumentos que estarán a bordo de la misión lucy están a bordo de la misión nuevos horizontes a new horizons que sobrevoló el sistema plutoniano julio 14 del 2015 y ahora mismo está explorando continúa explorando el cinturón de kuiper entonces nos va a dar unos puntos de información de control científico muy interesante en comparar los objetos del cinturón de kuiper con los de los objetos este o sea los asteroides troyanos la carga útil que está de luz y está compuesta entonces por una cámara de alta la definición del infrarrojo cercano que que se llama lorry y otro instrumento que se llama ral que realmente es como dos instrumentos en uno y es un este son cámaras en el en la frecuencia visible no cierto sea punto 7 micrones al infrarrojo cercano y la t2 cam que son cámaras de navegación porque lo que usamos 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 los elementos realmente la técnica tan antigua como hicieron los grandes navegadores y explorar exploradores en nuestro planeta que es a fotografiar un campo de estrellas donde conocemos bien la localidad de esas estrellas se triangula y de esa forma sabemos la 3 en la trayectoria la localidad de la nave espacial y por último también tenemos aquí a el test que es un espectrómetro de emisión térmica que también nos va a dar una información muy interesante como vamos a ver en unos minutos sobre la superficie de estos asteroides por último también les quiero dejar saber no que la antena de telecomunicación de telecomunicaciones jugará un papel muy importante también para determinar los volúmenes de estos asteroides que la misión luz y va a estar sobrevolando entonces pasemos a hablar un poquito les quería mostrar muestras no de lo que la cámara que les hablé lorry que está a bordo también de la misión nuevos horizontes aquí pueden tomar tienen un ejemplo de una imagen tomada de la luna más grande de plutón que se llama carante caronte y pueden ver sus fracturas sus cráteres de impacto y la fidelidad y alta resolución que esta cámara puede llegar a tener dependiendo obviamente la distancia del sobrevuelo de la nave en este caso pueden ver este que la resolución por la barra blanca abajo en la imagen fue de más o menos aproximadamente como la escala fue de 50 kilómetros y con esta cámara entonces vamos a poder investigar los crates la historia geológica de estos enigmáticos objetos asteroides trojanos nunca antes investigados de ahí pasamos a les quiero mostrar una muestra de que fue tomada por uno de los instrumentos dentro del conjunto de instrumentos de ralph que es la cámara multicolor que tiene a bordo nuevamente esta es una muestra del de envic no de la cámara multicolor que está a bordo de nuevos horizontes y como pueden ver aquí fue tomada la imagen de arrocos un instrumento un objeto nuevo que fue descubierto por el equipo científico de nuevos horizontes y sobrevoló a este objeto en enero primero del 2019 y con envic con esta cámara multicolor queremos estudiar la composición de estos asteroides trojanos especialmente estaría está enfocada a detectar las moléculas orgánicas que pueden poseer las superficies de estos asteroides después dentro del conjunto de instrumentos de ralph se encuentra el espectrómetro en en del infrarrojo que se llama lisa y nuevamente esta es una muestra un ejemplo de lo que de la imagen que fue tomada por lista a bordo de nuevos horizontes de caronte en la cual detectó amonía congelada en su superficie entonces con lisa vamos a poder estudiar determinar con mayor precisión la composición especialmente del subsuelo y del suelo del suelo congelado de estos asteroides y por último les quería hablar un poquito del espectrómetro de emisión térmica 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 que se llama este test que también este instrumento se aprobó se ha volado en varias misiones entre las últimas otra misión de nuevas fronteras que se llama osiris rex osiris rex con exitosamente fue y obtuvo una muestra del asteroide venu y ahora será retornada a la tierra en septiembre del 2023 y como pueden determinar lo que nos ayuda este espectrómetro de emisión termal es mide la energía solar que es capturado por el suelo o el regolito de estos asteroides y de esta manera nos permite investigar más sobre las propiedades mecánicas y su porosidad su densidad de la superficie de estos nuevos mundos bueno aquí entonces les quería mostrar un a todos los objetos todos los nuevos mundos que serán sobrevolados por lucy y como les hacía el vídeo les les mostró vamos a primero sobrevolar los que están en un punto la granja 4 y después iremos al punto la granja 5 pero qué son los puntos la granja básicamente son puntos muy estables en las órbitas de todos los planetas en la cual el campo y el campo gravitacional está equilibrado de tal forma que es fácil que se acumulen ahí objetos y queden orbitando dado que estos son puntos que requieren muy porca energía mantenerse en los puntos la granja entonces por eso es que se han acumulado en estos puntos claves alrededor de la órbita de júpiter el planeta más grande de nuestro sistema solar estos asteroides troyanos el primero que vamos a visitar se llama euribates y euribates es muy interesante porque recientemente el equipo científico de lucy descubrió una nueva lunita que está orbitando alrededor de euribates y se le dio el nombre de queta o por corto por enriqueta que fue la primera mujer en llevar la llama olímpica cuando las olimpiadas tomaron lugar en méxico después pasaremos ese mismo año a finales del año en septiembre del 2027 pasaremos por polimele que es el objeto el asteroide troyano más pequeño que vamos a sobrevolar de ahí pasamos a leucus y este en el 2028 y también vamos en el a finales 2028 vamos a ver a sobrevolar a oros y después les voy a mostrar ahora más adelante la trayectoria que es realmente bastante compleja para poder llegar al punto la granja 5 no que vamos a usar el campo gravitacional de la tierra para podernos este reorientar la nave espacial a el punto la granja 5 en el cual sobrevolaremos dos mundos muy interesantes porque son como pueden ser como pueden ver petrócolos y menillos son casi del mismo tamaño y están orbitando en como en en sincronización no dentro de este de estos puntos de él es 5 del la gran 5 bueno cuando pensamos de nuestro sistema solar pensamos bueno que contiene contiene planetas pero además de planetas que los pueden aquí ver en esta gráfica no es cierto las los planetas terrestres que son mercurio venus la tierra y marte tenemos no solamente los grandes planetas gaseosos pero tenemos todo un solar es un sistema solar muy rico y exótico con objetos y mundos todavía por descubrir y todavía por entender su relación en durante la formación del sistema solar cada uno de estos puntos que pueden observar aquí son objetos reales y el el interno que pueden haber aquí este vendría a ser el cinturón de asteroides que se encuentran de júpiter perdón entre martes y júpiter y después a medida que nos alejamos y vamos ya pasando a la órbita de neptuno que podemos observar aquí en azul ya estamos llegando al al cinturón de kuiper que es donde se encuentran estos momentos nuevos horizontes y es donde también orbita el pequeño planeta menor plutón entonces estos asteroides estos objetos realmente son los fósiles del sistema solar y nos van a ayudar a entender la historia de la formación planetaria de nuestro sistema les quería entonces mostrar aquí donde se encuentran estos puntos lagrange para que lo puedan visualizar un poco más claramente como pueden ver aquí está júpiter en en la órbita esta órbita en blanco y el cinturón de asteroides que no es cierto que orbita que se encuentran entre la órbita de marte y júpiter no es cierto y estos realmente como les he mencionado todos los planetas tienen estos puntos de gravitos de gravitación como neutra que el que son los puntos lagrange incluso nuestro propio planeta la tierra recientemente se le han descubierto potencialmente incluso dos asteroides estrellanos en este punto lagrange en uno de los de los puntos lagrange de la tierra entonces el punto l4 lagrange 4 es el que está es la gran concentración de asteroides estrellanos que orbita adelante del de júpiter y el lagrange 5 que orbita en la post en la parte posterior de júpiter y así están orbitando en una forma sincronizada alrededor del sol entonces qué pensamos aprender no es cierto por el estudio la investigación de esta región ante inexplorada de nuestro sistema solar que es donde se encuentran estos asteroides estrellanos de júpiter queremos tratar de entender la formación de los planetas sabemos que nuestro sistema solar está compuesta por los planetas terráqueos o terrestres rocosos como pueden ver aquí que como ya les mencioné son mercurio venus como ver venus es casi del mismo tamaño de la tierra y después después de la tierra vendría marte el cinturón de asteroides y el gran gigante del sistema solar que ya entró y después de su hogar se quiere decir que nuestro sistema solar más Gracias. 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 si me oyen o me ven, mientras Adriana parece que se desconectó. Sí, me pueden ver. Ah, bueno, me dicen que sí me oyen, bueno, pues mientras que no me ven, no me ven, pero sí me oyen. Bueno, de todas maneras, mientras Adriana regresa, lo que yo he estado investigando es algo muy interesante, bueno, pues siempre acabas que aprender, pero los los troyanos, por ejemplo, pues fueron, obviamente eran dioses, perdón, guerreros de la guerra de Troya, yo no sé si ustedes han leído la Ilíada y la Odisea de Homero, ahí hablan, se habla de la guerra de Troya que fue, pues iniciada porque alguien se robó a una mujer muy linda, que era la esposa de otra persona, y entonces este guerrero fue por su señora, y cuando llegó la señora, pues ya estaba casada con el secuestrador, entonces se armó, por eso hay un dicho que dice, aquí fue Troya, entonces esos guerreros fueron sumamente famosos en la historia, y Júpiter siendo el planeta rey del sistema solar, pues naturalmente era como, como que, era bueno que, estaba muy bien ponerle a Júpiter los nombres de los asteroides, a los nombres de los asteroides de Júpiter troyanos, estaba leyendo que hay casi 5 mil troyanos en órbita de Júpiter, y yo creo que, espero que Adriana nos lo explique, pero, o algunos de los miembros del chat que deben saber mucho también, es Júpiter pues como es el planeta más grande del sistema solar, pues atrae todo, y emergió de esa nube cósmica, cuando se formó la nube, la nube que formó la estrella solar, salió pues lleno de trocitos alrededor de él, y de esa nube empezaron a coalecer, a formarse, pues estos pedacitos de otro planeta fallido, que me imagino que eso es un poco lo que pasa con los asteroides. De todas maneras es muy interesante, he estado a otras, a una experta colombiana que trabaja con la formación de planetas, ahora mientras Adriana regresa, y es interesante porque los planetas rocosos también, ella explicaba que se forman un poco a partir de granitos de polvo chiquiticos que se van juntando y juntando, y después se juntan tanto que parecen adolescentes con tarjeta de crédito, en el sentido de que nada los detiene y gastan toda su energía en unirse y en formar mundos nuevos, que es un poco también lo que llega a suceder en el interior de las estrellas, cómo se gasta esta energía, cómo se funde, cómo se convierten en grandes astros de forma asombrosa. ¿Por qué no comentamos? Espérate mi corazón, entonces, ¿por qué no comentamos alguna pregunta que ustedes tengan o un comentario? Tenemos un grupo bien chévere, aprovechemos también a nuestros otros dos conferencistas, que me parece que es fascinante lo que ellos también aportaron a esta charla, el doctor Fernando Ruhl y el doctor José Antonio Manrique, es decir, todo el trabajo que está haciendo Perseverancia y el trabajo que se está haciendo para ExoMars, y esta noción de explorar un planeta con todos los sentidos, ¿no? Entonces, yo no sé si ellos están aquí, si me oyen, si quieren conversar, si ustedes tienen una pregunta. Ah, mira, aquí nos comentan que hay más de 6.000 troyanos de Júpiter. Bueno, yo estaba leyendo 4.800, debió ser un dato viejo. Bueno, a ver, Carlos Pinilla está preguntando aquí, ¿qué potencia y qué longitud de onda tiene el láser usado en las misiones Curiosity Perseverance y ExoMars? Está preguntando alguno de nuestra audiencia. José Antonio, ¿me oye y quiere responder o estoy yo aquí como que no sé quién me oye? Ay, José Antonio, ¿qué hubo? Bienvenido. Muy bueno. Sí, a ver, el láser en Curiosity es un láser infrarrojo, es un edinio-jag de 1.064 nanómetros. Quiero recordar que tiene en términos de potencia muy alta, en términos de energía muy poquita, lo que pasa es que concentramos esa energía en un pulso muy corto. Para Curiosity no me acuerdo si estaba, la verdad es que estoy hablando de memoria y están los papers publicados, no me hagáis mucho caso, creo que estaban en torno a los 14 milijulios para el infrarrojo en KenCam y un poquito superior en SuperCam, pero tampoco mucho más en el infrarrojo. Luego en el caso de SuperCam llevamos esa particularidad de que ese láser infrarrojo en edinio-jag, luego lo doblamos con un generador de armónicos para obtener el 532 nanómetros, el láser verde que utilizamos en el rama. Entonces ahí nos queda más o menos la mitad de la energía convertida en ese láser verde, en ese 532 nanómetros. Y el pulso, quiero recordar que estaba en el entorno de los 4 y los 6 nanosegundos del pulso. Al final lo interesante de esto es si tienes en cuenta, si me dice Fernando que está aquí, confirma esos datos, si tenemos en cuenta esos 14 milijulios y los concentramos en un impulso de unos 5 nanosegundos, estamos obteniendo potencias en el entorno de los megavatios, que es lo que nos permite hacer Raman en la superficie de Marte a distancia durante el día. Si no, la misión Raman es muy, muy tenue. Lo puede explicar mejor el profesor Ruhl, estamos en unas grandes cuentas muy optimistas de cada millón de fotones de láser que mandamos, solo uno es devuelto en forma de dispersión Raman. Entonces hay que hacerse a la idea de lo complejo que es, además de todo, meter el factor de la distancia y otras luces, como es la luz solar, en la captura de esos espectros Raman. Después utilizamos láseres pulsados. Yo no sé si hay alguna metodología que solo se pueda utilizar en la Tierra y no en Marte. Esto es una cuestión de, lo sabe Fernando mejor que yo, es una cuestión de desarrollo. Hasta que apareció ExoMars, Raman solo se utilizaba en la Tierra, entre otras cosas porque era una técnica que le utilizaba un señor en un laboratorio y con su buen hacer, digamos que elegía los parámetros para obtener el efecto Raman y demás. Y bueno, pues gracias al trabajo que se ha hecho, entre otros, por mi compañero Guillermo, la Universidad Valladolid, ahora el proceso está automatizado. Entonces, bueno, al final no creo que haya una técnica que solo se pueda utilizar en la Tierra y no en Marte. Quizás es un reto tecnológico. Y luego, al final, hay que pensar que si tú quieres un instrumento muy complejo, eso suele implicar grandes consumos de electricidad y volúmenes y un alto peso. Y luego eso hay que llevarlo a Marte, lo cual siempre es una complicación. Pero vamos, en sí, obligado en la Tierra no, el problema es el desarrollo tecnológico asociado. ¿Qué más vemos por ahí, José Antonio? Yo también estoy leyendo. A ver, es verdad que en Atacama la radiación solar es la más alta del mundo y entonces hablan de la alimentación de las baterías por los paneles solares, pero no entendí bien. Sí, eso quizá lo puede responder mejor el profesor Rull, que casi es hijo adoptivo del entorno de Atacama. Profesor Rull, ¿está por ahí o...? Fernando, si puedes quitar el mío, a lo mejor se puede responder en audio. Eso, dale, dale, Fernando. Cuando quieras. ¿Se me escucha? Sí, yo he pasado muchísimos años en Chile, en el sur y en el norte. Conozco muy bien Chile, soy muy amigo de los chilenos y he hecho allí muchos trabajos. En Atacama hay dos cosas. Una, la extraordinaria sequedad y la altura. Cuanto más altos estamos, estamos en realidad con menos protección de la atmósfera, por encima de 4.000 metros o allí se puede pasar collados a 5.000 metros si uno quiere y tiene fuerzas para trepar. Y luego está también esta extrema sequedad. Entonces, la humedad no filtra la radiación ultravioleta apenas y la radiación es enorme. Eso no quiere decir que penetren longitudes de onda mucho más cortas de las que ya la parte alta de la atmósfera frena. A lo que me refiero es que la intensidad de la radiación que llega es muy alta. Ah, otra pregunta por ahí. Sí, pero no en esta misión, José Antonio, lo de los sismos. ¿Está relacionado más con la misión InSight? Sí, no estoy viendo la pregunta de los sismos. Ah, la última. No, yo creo que en ExoMars, de hecho, corrígeme Fernando, se lo he oído a Jorge Bago alguna vez, porque parte de los instrumentos que lleva InSight fueron instrumentos que fueron descartados de ExoMars en algún momento, porque ExoMars arrancó como una misión muy, muy ambiciosa que luego hubo que ir simplificando y algunos de los instrumentos que están en InSight estaban pensados para ExoMars. No sé si ExoMars tenía previsto llevar el sismómetro o eso fue... Sí, al principio sí. Es que ExoMars hubo un tiempo que era una misión doble esa NASA y entonces llevaba dos partes, una plataforma con una cantidad importante de instrumentos y luego el rover que iba a desplazarse con otra cantidad también importante de instrumentos. El primer rover comprendía también un brazo robótico que se descartó por varias razones, entre ellas el gran peso que tenía y bueno, era difícil para este rover poder con un brazo muy potente. Al contrario de Curiosity o Perseverance. Sí, hay que remarcar aquí, hay una cuestión que marca las dos misiones y la diferencia fundamental entre las dos misiones y es la fuente de energía. En ExoMars el tener que recurrir a paneles solares nos limita en cierta manera al tamaño del rover, que para ser un rover tan alimentado por paneles solares ya es un rover grande y bastante ambicioso. También la carga útil que puedes poner, el consumo eléctrico que puedes tener, pero en el caso de Curiosity y de Perseverance, el uso de baterías de radiosótopos, de generadores nucleares de energía, pues bueno, nos permite cierta flexibilidad y escalar a un rover mucho más grande, con más instrumentos, instrumentos más complejos, que bueno, alimentado por paneles solares sería mucho más complejo. Miguel, para atrás a ver las preguntas que hay. Pues mira, veo ahí uno de los criterios para la selección de muestras geológicas. ¿Qué criterios se usan? Pues me imagino que las preguntas, que se quiera contestar de ciencia. Perseverance, pues depende. Antes de la misión ya se había discutido, había un comité internacional para definir los criterios de selección de muestras pensando en una futura misión de retorno, que es la que vendrá después, como José Antonio ha explicado, la que traerá muestras a los laboratorios terrestres. Y entonces había y sigue habiendo dos, digamos, dos grandes líneas. Una que es la, llamémosle geológica, más geológica, que naturalmente busca las muestras que desde el punto de vista mineralógico y geoquímico den información relevante sobre la historia geológica de Marte, y eso es una visión. Y luego está la otra visión que es astrobiológica, es decir, muestras que puedan potencialmente contener restos de orgánicos, sabiendo, y todos tenemos que ser conscientes de que la detección de orgánicos en una muestra por sí mismo no dice nada, en principio, bueno, puede decirlo, pero en principio no dice nada sobre el origen biogénico, sobre el origen biológico de esos compuestos orgánicos. Se necesitan más, más criterios. Claro, claro, claro. Ah, veo que, veo que. Ah, por favor. Ay, no me digas que yo estaba yo sola. Ay, no. ¿Por qué no me llamaron? ¿Por qué no me llamaron para decirme que no me escuchaban? Yo pensaba que estaba en línea. Ay, no sé, los organizadores aquí creo que todos te perdimos de pronto, pero bueno, estás de regreso, es lo que importa, y entonces, mientras estamos conversando maravillosamente con Fernando y José Antonio, que tú estabas en la mitad de alguna explicación, Adri, ¿quieres continuarla o quieres entrar en? Yo digo, no puedo creer si no me llamaron, porque yo pensaba que estaban en línea y recién acabo de terminar y estoy diciendo. Bueno, pues yo no sé, aquí parece que todo el mundo te perdió, eso era como un poquito bueno, pero, pero nada, entonces, ¿dónde me perdieron? ¿dónde me perdieron? Ay, te perdimos cuando. Estabas con los puntos de la granja. Sí. Sí, con el L5. Sí, pero no, no sé, sí. Creo, creo recordar. Ay, Dios mío, no tanta explicación. No, puedes resumir lo que quieras, Adri, no tienes que volver a la presentación. Es completamente, digamos, informal, digamos que nos estamos dando un café aquí los cuatro con toda la audiencia. Bueno, ¿por qué no me hacen peligro? Yo les, llegaron a ver el video de la misión, no sé si llegaron, creo que llegaron a escuchar la carga útil entonces, y el resto estuve hablando, ¿no es cierto?, de la composición de los diferentes tipos de, de troyanos y la trayectoria y la diversidad del equipo, que todas estas misiones espaciales no son posibles si no fuese por miles y miles de personas que lo componen, y son equipos muy diversos, no solamente de científicos, técnicos, ingenieros, los gerentes de manejar las misiones, de estudiantes también, que tenemos en el caso de Lucy, tenemos muchos estudiantes participando porque esta es una misión de larga duración, ¿no es cierto?, una sola nave espacial explorando ocho mundos en 12 años. Entonces, tenemos algo que se llama la Academia de Lucy, y por último, les quería invitar a que nos acompañen al lanzamiento, octubre 16 de este año, ¿no? Hay una pregunta bonita a vosotros, espero que les deje mirar el lanzamiento a vosotros, eso. Decía Diana que espero que a ellos sí les deje mirar el lanzamiento, porque nosotros... Nosotros hemos perdido la gran oportunidad este año con la dichosa pandemia, no hemos podido estar ni en Cabo Kennedy, ni luego en Pasadena para... Bueno, los invito a que vengan al lanzamiento de Lucy, octubre 16. Sí, en octubre ya tenemos que... Adriana, yo sé que... Adriana es muy... Es increíble la forma en que ella educa y está interesada en expandir el conocimiento a todo el mundo y la educación. Y en ese sentido hay una pregunta, Adri, ¿qué se necesita para desarrollar la geología planetaria desde Colombia y en Colombia? ¿Qué poca geología planetaria parece pensar nuestro comentarista? Bueno, yo pienso que en términos de geología planetaria realmente hay mucho talento, hay mucho interés, incluso ya hay clases en varias universidades de Colombia que se han venido dando y se van a dar más, ¿no? Así que lo que sería interesante es que eventualmente se forme una cátedra de ciencias espaciales en Colombia en la cual se formen nódulos de centros de excelencia en cada diferente universidad y así compartir de tal forma que un estudiante se podría graduar con un diplomado de ciencias espaciales, ¿no? Con cierta especialidad, puede ser geología planetaria. Y luego hay una pregunta que... Dime, Adri, perdón. No, no, que yo digo que una de las cosas que nos tenemos que recordar es que el primer astronauta científico que se mandó a otra superficie planetaria fue un geólogo. Así que... Vámonos, tienes toda la razón. ¿Cómo era que se llamaba él? ¿Schmidt? Sí, 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 sí. Exacto. El apólogo es maravilloso. Pero cuéntame el pequeño chiste de que mandaron al geólogo y luego se acabaron las misiones. Qué malo él. Bueno, aquí hay una pregunta que yo creo que mucha gente se hace. Es una broma. Yo sé que me encanta. De hecho, Adriana, bueno, es un placer haberte oído y nosotros hemos comentado muchas veces que realmente todo el esfuerzo que se ha hecho en instrumentación científica es porque no hay posibilidad de enviar a un geólogo. Si hubiera posibilidad de enviar a un geólogo, la mitad de los instrumentos no serían relevantes porque el geólogo es capaz de hacer prácticamente la mitad de la ciencia que necesariamente tiene que hacer los instrumentos porque no hay forma de enviar al geólogo. Bueno, si en sí, Fernando, dime. Si no digo, la tripulación que va a ir a la luna y también a marco, a todos ya se les viene entrenando en geología. Es un requerimiento, ¿no? Como se hizo con la polo. Pero claro, es cierto que no hay nada como un geólogo que ya se viene especializando en la temática toda su vida, ¿no? Uno no puede, pero se le considera una, así, temática clave para todos los astronautas que se van a mandar o a la luna o a Marte. Claro, al fin y al cabo, pues, geología planetaria. Carlos Pinilla nos manda también una pregunta de uno de los, de la audiencia. ¿Cuánto tiempo vamos a tener a Lucy explorando el espacio? ¿Y qué es lo primero que se espera, que espera descubrir, Lucy, en los asteroides troyanos desde el punto de vista geológico? Bueno, qué pena se perdieron mi charla. No puedo creer que no me llamaron, que no estaban escuchando. Sí, no, no sé. La misión se lanzará este año 2021 y concluirá en el 2033. Este, o sea, que son 12 años. Una sola nave espacial, 8 mundos en 12 años. Y, este, lleva toda una carga útil, que son espectrómetros, en su gran mayoría, realmente. Y son, dos de esos instrumentos ya se sobrevolaron en varias misiones, incluyendo nuevos horizontes, que es un espectrómetro del infrarrojo cercano, en el que se llama RAL, que son realmente dos instrumentos en uno, B, en la frecuencia visible, y también en el infrarrojo cercano. La otra es la cámara que se llama LORI, que es, este, una cámara de alta fidelidad, este, que también estaremos sobrevolando, y eso nos va a ayudar a determinar, ¿no es cierto?, dónde están las fallas, los cráteres, a lo mejor, este, cronología relativa, ¿no es cierto?, las verdades de las superficies en relación, dado la, cuanto más cráteres de impacto en una superficie, más antigua. Entonces, es una forma muy básica de datar las superficies planetarias, que vamos a estar haciendo un mapeo en todos estos ocho mundos, estos asteroides troyanos. Y, y después su composición, una de las claves es saber si, si hay material hidratado, ¿no?, o sea, que ha sido transformado por la molécula del agua, si, cuánto material orgánico tiene, por qué hay, por lo menos estas diferentes clases de asteroides troyanos, del papel que jugaron, pensamos que muchos de ellos son partes, componen el, la, el núcleo, especialmente, de los planetas gigantes. Y queremos, al ser los vestigios que han quedado durante la formación del sistema solar, nos van a dar la pauta de la cronología, que si, por ejemplo, Cúpiter y Saturno, Urano-Neptuno, están en las localidades que hoy los vemos orbitando hoy en día, pero se piensa en estar en localidades diferentes durante la formación del sistema solar. Y los asteroides troyanos nos van a poder llegar a entender mejor esa cronología de formación planetaria de nuestro sistema. Muchas gracias. La cantidad de troyanos relacionados con Júpiter, es obvio por lo que Júpiter, pues, es el planeta más masivo, y al formarse, a partir de la nebulosa solar, pues, atrajo todo eso, por qué no hay troyanos, que yo sé que están asociados a Júpiter, pero asteroides asociados a otros planetas menores, por eso, por esa falta de atracción, o... Bueno, no, definitivamente, viste, todos los planetas tienen puntos flagrantes, ¿no?, esos puntos gravitacionales estables. Y como un objeto se puede estacionar ahí muy fácilmente y mantener su órbita sin gastar mucha energía, pero, efectivamente, Júpiter es el planeta más grande, entonces, donde hay mayor cantidad de asteroides troyanos, pero a la Tierra recientemente se le han descubierto dos asteroides troyanos, se piensan en uno de los puntos lagrantes, hay otros planetas que también lo tienen, tienen asteroides troyanos. ¡Guau! ¡Guau! Y luego, por ahí, he tenido otra pregunta, bueno, para cualquiera de los tres, el regolito, el polvo marciano, ¿es igual de abrasivo, corrosivo al polvo lunar? Que entiendo que es el polvo lunar, es como pequeños, ciertos, cuchillitos casi, he visto a nivel micrófono, ¿qué sabemos del polvo de mar? ¿Sabemos algo? No, no, no sé si tienen mucho que ver, la verdad, creo que no. El polvo marciano, eso ya se, de hecho, los imanes que yo comentaba que llevábamos en esas muestras pasivas, las del polvo, eso viene de un instrumento, un experimento científico que llevaron las MERS, no me acuerdo si Pathfinder también, que era llevar unos imanes magnéticos para ver cómo se iba depositando el polvo en una superficie blanca y lisa, de manera que, en función de cómo se iba distribuyendo el polvo por esa superficie, podíamos ver qué porcentaje del polvo marciano era ferromagnético, era afectado por ese imán. Un experimento muy simple, pero potente. Las ideas así me encantan. Y, bueno, no tiene mucho que ver con el de la Luna, porque sabemos que en un importante porcentaje el polvo marciano es ferromagnético, son óxidos de hierro, y en la Luna no vamos a encontrar esa composición. Me imagino, lo podrá confirmar la doctora Gampo, en los asteroides el regolito que quede también tiene una naturaleza totalmente diferente. Hay que pensar que en el caso de Marte hemos tenido un pasaje geológico influenciado por el agua, sus propietarios geológicos, vulcanismo, etcétera, mientras que en los asteroides estamos hablando de un material mucho más viejo. Maravilloso, maravilloso. Sí, pero ese es un reto muy grande cuando vayamos a la Luna para construir estructuras permanentes y módulos robóticos y módulos que ayuden a los astronautas. Es justamente cómo vamos a manipular ese polvo que es tan anguloso y corrosivo, ¿no? Y una de las cosas, una de las grandes ventajas que tanto en Marte como en la Luna hay, hay lo que se llaman tubos de lava. O sea, que son cuevas naturales. Y estos van a poder usarse, pienso, para no solamente depositar estructuras, depositar incluso eventualmente a lo mejor vivir y estar más también, no tener que lidiar con el polvo de la Luna que es tan corrosivo, también de las partículas cósmicas que son tan malignas para el ser humano. Sí, los tubos o las cuevas es un sitio. Oye, Adriana, tengo una pregunta para ti. En los asteroides, ¿es posible que haya estos materiales tan antiguos en el sistema solar que son las inclusiones de calcio-aluminio, óxido de calcio-aluminio? Sí, una de las cosas súper interesantes fue Osiris-Rex, la extracción de Benú. Y parece que pudo ver como pequeñas, así, viñetas ahí, ¿no? Que podrían ser de calcio-aluminio. Y pensamos que, nuevamente, en una de las clasificaciones de los asteroides troyanos, que los diferencia es justamente la diferencia de composición que tiene. Y pudiese ser que se puedan encontrar en esos asteroides, también es una de las cosas, los asteroides troyanos que vamos a ir a investigar. Gracias. Interesantísimo, eso del calcio. Fernando, ¿cuál es la relevancia del calcio para los que no tal vez necesitan? Esos materiales, esos óxidos, son los materiales más antiguos que se conocen. En el sistema solar, tal y como yo conozco. Ok. Fascinante. Y entonces, a ver si vienen de ahí, como también ha dicho Adriana, a ver si hay material orgánico, ¿no? Compuestos carbonosos, ¿no? Sí, exacto. Y otra pregunta no relacionada de alguno de nuestros oyentes es, ¿cuál es la composición de la atmósfera marciana? ¿Qué más nos falta por descubrir en cuanto a esa composición de la atmósfera marciana? Fundamentalmente es CO2, muy baja presión, es casi vacío. Fundamentalmente es CO2. El reto es, seguramente hay muy poquita cantidad de agua. Es caracterizar esos elementos de traza, para eso se puso en órbita el TGO, el Trace Gas Orbiter de la GCPAC Europea, para analizar esos elementos de traza que hay en la atmósfera. Bueno, lo hablaba recientemente con José Antonio Manfredi de MEDA, es que parece que aunque sea muy poquito el agua que haya en la atmósfera, tiene un impacto muy importante esa pequeña cantidad de agua en la dinámica global del clima marciano. Eso es interesante, eso es muy interesante, caracterizar esos elementos, esos compuestos de traza que quedan en la atmósfera. En esa línea había visto otra pregunta, ya se habían recolectado muestras de atmósfera. En la misión Curiosity, el rover llevaba un espectrómetro de masas, SAM, que pudo analizar la atmósfera en diferentes zonas. También otro enigma es el metano marciano. Sabemos que en la atmósfera hay metano también. Antes se pensaba que, bueno, el metano iba unívocamente ligado a actividad biológica, ahora sabemos que no, que hay procesos geológicos que dan origen al metano. Y bueno, es otra fuente de intriga, el ver de dónde sale este metano, que también se detecta en Marte, en grandes cantidades también. Sabemos, quiero recordar, Fernando, que se han detectado percloratos en la atmósfera. Queda ver en qué cantidades están todos esos elementos, y ver qué papel juegan en la dinámica global del clima marcial. Mejor dicho, vamos para Marte y que volamos. Ya llegamos, pero ahora nos vamos a quedar. Pues fabuloso, yo no veo más preguntas del público. No sé si, espérate, yo paso aquí a comentarios. A ver, José, ¿qué nos dice? A ver, no, ¿qué más aquí? Pero no sé ustedes con qué nos quieren dejar, con qué pensamientos, con qué sensación, con qué inspiración nos quieren dejar de esta charla maravillosa y súper de lujo que hemos tenido, porque es que no siempre es fácil encontrar expertos de esta talla todos en una misma charla. Adri, ¿con qué nos dejas? Pues quizás Adriana termina, concluye, creo yo que es lo más prudente. Empiezo yo, me da igual. Yo creo que hay otra vez un par de aspectos esenciales. Uno, la curiosidad humana no tiene límites y va a seguir explorando en detalle lo ya conocido y luego a lo grande lo que falta por conocer. Y siempre va a haber un desarrollo instrumental y tecnológico que va a ir por delante y detrás van a ir los humanos a intentar verificar porque esa curiosidad humana implica poner al final el pie. Entonces, yo creo que todo el futuro que nos espera en la exploración espacial va a pasar por esas dos cosas. Desarrollo de exploración robótica y al final poner el pie algún humano en los cuerpos celestes. Algo de la curiosidad, como me gusta decir a mí, que tenemos que conferir a los niños, a los jóvenes, a todo el mundo. José Antonio, ¿qué concluyes tú? Yo voy a acabar un poco la línea de Fernando de lo fundamental que es mantener esa curiosidad. El que como sociedades, como público, exijamos a nuestros diferentes gobiernos que se impliquen más en esta ciencia básica, que responde grandes preguntas y que lleva asociado luego a un desarrollo tecnológico, que al final tiene aplicaciones en la vida civil, mejora nuestro día a día también, no solamente es cuestión de conocer más. Y otro apunte que quería hacer es todo este tema de la investigación espacial, sobre todo de la astrobiología, es tremendamente complicado y es un trabajo muy multidisciplinar. Y esa es una idea que me gusta remarcar siempre. Todo el mundo está invitado a participar de la investigación espacial y de la astrobiología. Nuestro equipo no solamente lo componen geólogos, también estamos físicos, que estamos más en la línea de instrumentación, tenemos ingenieros electrónicos, ópticos, ingenieros de software. Todos trabajamos unidos con esta meta de fomentar la exploración, de explorar cada vez más y mejor. Entonces, cualquier persona puede participar de esta empresa, desde la geología, la física, la óptica, la ingeniería, todos estamos invitados y la astrobiología es esa gran empresa multidisciplinar a la que yo creo que es apasionante y todos nos puede interesar en algún momento meternos por ahí. Exacto. Multidisciplinaria e internacional. Digo yo que está ahora más que nunca difícil concebir una ciencia, bueno, aparte de la vacuna del coronavirus, que una tanta gente en todo el mundo para algo tan inspirador. La investigación espacial, desde luego, une naciones, porque es una empresa que necesariamente requiere de la colaboración internacional. Es una belleza. No hay problemas de reclamar cosas ni de guerrero, todos vamos por las buenas, en el espíritu de NASA, de investigar y por el bien de la humanidad. Pues oye, es una empresa muy digna y lleva mucho la moral. Es maravilloso y poder hablarlo en nuestro idioma también. Adri, ¿cierto? Bueno, ¿qué más puede agregar a esos excelentes comentarios? Realmente me evoca unas palabras que tuve el gran privilegio de escuchar directamente de Carl Sagan cuando estaba trabajando con él en la misión Galileo. y él dijo, ¿no? Dice, decía, los sueños son mapas. Y los sueños son mapas. Realmente son tres palabras extraordinarias porque nos evocan la importancia de seguir nuestros sueños, de no desistir de ellos, de planificar una meta y no tener miedo a que fracasemos porque los fracasos son enseñanzas. Y eso lo aprendemos todos los días en NASA. El éxito que se ve es algo que ese éxito se ha llegado con muchos fracasos, muchos sacrificios. Y después de perseverar, la perseverancia es clave. Muchas de estas misiones empiezan con ese sueño, ese sueño de un grupo de hombres ingenieros, ingenieros. Sí, yo creo que es el mío. Está complicado acá. Tengo todo un kindergarten al lado mío. Oh, entiendo. Bueno, a ver si inspiramos esos niños. Y esas niñas. Así es. Así es, esos sueños, ¿no? Y esas carreras espaciales. Y concluyendo ya con las palabras de Bookmeister Fuller, que me encantaron, que dicen que todos somos astronautas y nuestra nave espacial es el planeta Tierra. Así que también tenemos que acordarnos de cuidar a nuestro planeta y de mantener ese respeto planetario en todos los bosquejos y en todas las misiones de exploración. del sistema solar y del más allá. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Yo concluyo diciendo que la comunicación es, y la comunicación a los niños, como que saquen la... yo diría que una de las herramientas tan lindas para lograr el apoyo de la sociedad a la ciencia. Y ahora más que nunca con el rollo del coronavirus estamos aprendiendo que la ciencia es lo que necesitamos apoyar más que nunca. Y siquiera están ustedes, si siquiera están estos, este tipo de espacios. Así que mil gracias. Yo no sé, Carlos, profesor Pinilla, si quieres decir algo a nombre de la universidad y despedirme de esta charla. De todas maneras, yo estoy súper agradecida con todos ustedes, profesor Pinilla o Felipe, alguno. Y si no, pues entonces lo hago yo. Mil gracias a todos. Muchísimas gracias, un placer. Ustedes en España, tardísimo, vayan a comer, a dormir. Adiós. Ya casi a dormir. Nos vemos, muchas gracias. Adiós. Un saludo, hasta luego. Hasta luego. Los siguientes contenidos de Uninorte Co. te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.